buenas en este vídeo vamos a hacer varios trozos a ver si los consigo hacer un montaje de todas las formas de traspasar habilidades de un arma a otra o de armaduras concretamente en este trozo voy a poner las armas vale en qué consiste esto estos son armas no awareness o sea versión 1.0 una sola habilidad cuando consiga completar los pondré vídeo de cómo transformar armas con dos habilidades meterles habilidades diferentes ahora mismo esta es concretamente alma con una habilidad alma con una habilidad y él va a ser robo de una habilidad y meterse a la segunda vale lo primero que tenemos que hacer es averiguar dónde está esta máquina máquina de encantamiento de equipos y necesitamos un arma objetivo que es la que nos interesa en este caso cogido un azul 45 pero podría ser una azul 50 así de la ciudad una legendaria es cualquier cosa el secreto está en que el alma esté a cero básicamente hablamos con de la máquina y usamos en chame en sucesión las dos las coge porque las dos están a cero como de 50 metemos la primera casilla el arma que deseamos que es la que nos interesa por el grado por el daño por lo que queramos pero tiene una habilidad que no nos interesa el segundo casillero de aquí es un alma que vamos a destruir y extraer la habilidad que tiene dentro yo concretamente quiero meterle está porque no me deja meter la vez que está apagado aquí pone exactamente que el equipo tiene que estar encantado a nivel 7 o superior o sea el arma que queremos extraerle la habilidad en caso de que esto fuera una madura para ser exactamente lo mismo está que hay que sacrificar tiene que estar encantada de 7 hacia arriba concretamente en el arma no veis nos pide como está a cero no me la admite para lo que tendríamos que hacer es encantar esto a grado 7 vale para hacer ese encantamiento tenemos que utilizar exactamente la misma arma no os equivoqué si la destruyáis es esta de aquí máquina de encantamiento de equipos la opción es sería la primera opción encantamiento de equipos con mejora de equipos aquí tenemos que colocar la que vamos a destruir que necesitamos que esté a grado 7 y ahí pues tenemos que señalar manualmente qué material queremos utilizar cada material nos va a dar un grado de acertar encantamiento si fallamos su durabilidad baja con bueno como no tengo cuernos no se ve y con esto todavía es 100% pues esto tendríamos darle al chame y subirla mínimo a nivel 7 vale como veis después de dejarme la pasta que me deja un montón en comprar materiales encantado a 7 esta vale volvemos a hablar con esta máquina sucesión de encantamientos como veis al estar encantada no nos permite que sea el objetivo para robar otras con eso dejar bien claro el asunto de que el arma que deseamos tiene que estar encantada a cero como les deis un solo encantamiento olvidado de cambiar la habilidad espero que eso quede claro porque con legendarias con corruptas con cualquier cosa que queráis una habilidad si queréis que robarse la otra arma como la hayáis encantado la habéis inutilizado para siempre básicamente así que no está el más objetivo está con una habilidad absurda la pones en la primera casilla el arma con una habilidad que necesitamos la meteríamos en la segunda casilla después nos pide 49 cristales de encantamiento de hiliandes en el caso de que tuviéramos botellitas que ahora mismo no las tengo la primera botellita que es verde nos va a servir para que el encantamiento básicamente no falle el encantamiento básicamente es para mantener el encantamiento a nivel 7 de nuestras armas si fuera una arma de nivel 12 pues creo que subiría a nuestro nivel 12 la segunda botellita es la que permite fijar vale fijar las que tenemos en este arma esto básicamente ahora mismo como no tenemos botellas no se puede chequear y te dice exactamente al no chequear esta opción te dice que de encantamiento al no tener la primera botella va a salir entre 4 y 7 pero no va a ser 7 que es el encantamiento de este arma si hubiéramos puesto estas 10 botellas saldría encantamiento posiblemente de del nivel de suyo de 7 si fueran la arma encantada a 15 aquí saldría probablemente un 15 o un rango cercano al 15 la segunda botella no tenerla chequeada nos dice que el emblema que viene a ser la habilidad que tienen ambas armas va a ser aleatoria entre la habilidad de la primera y la segunda si tenemos las 10 botellas va a elegir la de este arma que es lo que estamos buscando cómo conseguir estas botellas básicamente damos aquí abajo si este menú especial curres y shop nos vamos a materiales por puntos de pvp y aquí están necesitamos no me deja para no tengo puntos pero básicamente saldría unos dos mil y pico puntos de pvp 2800 una cosa siempre quiero recordar te tendríamos que comprar 10 10 botellas por puntos de pvp y ya podremos chequear nuestra opción convirtiendo nuestra arma corrupta con una vida que no nos interesa en la vida que hemos conseguido un alma de rango 45 moradas barra azul y con estas botellitas robaríamos la skin y se la meteríamos al alma final sin que contara la skin que pueda tener este o sea la ignoraría porque habríamos chequeado esta casilla vale le debemos clic aquí y ahora mismo tengo las botellitas no podemos hacerlo pero se haría sin vale esta es la forma de robar una habilidad de un arma a otra superior y recordad bien el encantamiento de la que queremos mantener tiene que estar a cero como lo hayan metido un solo en chan olvidaros la forma de verla esto directamente veis que no me deja meterla y al principio del vídeo están las dos a cero y podía meterla como le metido en el cambio automáticamente se ha bloqueado para siempre o sea que si queréis comprar legendarias o conseguir letal no le metáis ni un solo encantamiento espero que haya quedado esto completa total y absolutamente claro llantos para papá noel esto no tiene arreglo ya y si consigo las botellitas que ahora mismo habéis visto que no tengo punto puede ver pues puede que termine el vídeo ahí os dejo y y y y y y y y y